¿Qué sabor? ¿Qué dices? ¡Que la cumbia! ¡Esto es! Salvo, el escenario, al ritmo del guacharán Una vez me quedé, ahí dormido en la playa Y de ahí yo soñé, que del cielo bajaba Un encambre de estrellas, y una luna plateada Que a las olas del mar, con su luz alquicaba Sobre el mar divisé, divisé una cumbiampa Que al sonar de tambores, sobre el agua giraba Las parejas de estrellas, por esperma llevaban Carrucel de colores, parecía la cumbiampa Y de pronto surgió, una reina esperada Era Marta la reina, que en mi mente soñaba Y ahora, replica... El fondo acero Desde la zona sur de Costa Rica DJ, favor, favor El conquistador de América Sí, musical Las noches y la luna, las estrellas, las aguas Y un himno de fiesta, las palmeras cantaban Era Marta la reina, que en mi mente soñaba Carrucel de colores, parecía la cumbiampa thing aterrata ¿Qué pasa con esta luna, las entidad? Yo no séuno de la la reina, que en mi ausencia El coco ya no creo que en mi mente, sea luna Que a todos choquen más Lo Ven Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.